Arturo Vidal puso fin a una espera de años y este domingo tuvo su esperado estreno con la camiseta del Flamengo. Durante esta jornada el King sumó sus primeros minutos con el Mengao, participando y siendo clave en el agónico triunfo por 2-1 frente a la Bay por el Campeonato Brasileirao. El volante chileno había tenido semanas de preparación luego de su llegada a Brasil, sorprendiendo a todos con su nivel. Pero no sería hasta el minuto 77 del partido cuando saltaría a la cancha cuando el cotejo estaba igualado a 1 y el Flamengo no la pasaba bien. Apenas ingresó dejó sentir su presencia realizando lo mejor que sabe hacer. Fue tal el aporte de Vidal que trazo un balón recuperado por el King en la mitad de la cancha, dio origen al segundo tanto para sentenciar el marcador, 2-1. Su rendimiento sacó aplausos entre los hinchas, de hecho hizo alucinar a los fans del Flamengo que lo deshicieron en elogios, donde algunos de sus comentarios fueron, llegó dominando, juega mucho y es un monstruo. Tras el dolor chileno dio sus primeras palabras, tras su debut. También la prensa solo tuvo elogios para la actuación del mediocampista, donde Lance señaló. En busca de los tres puntos, Dorival Jr. promulgó el debut de Arturo Vidal con la camiseta de Flamengo. El centrocampista ingresó en el minuto 32 del segundo tiempo y vio salir al FLA con la victoria. En tanto, Globo Esporte aplaudieron su aporte e indicaron. El mediocampista chileno debutó con el FLA en el minuto 32 del segundo tiempo, entró en el lugar de Everton Ribeiro, jugó como centrocampista defensivo, hizo algunas entradas y ayudó a crear algunas jugadas desde el campo defensivo. El Flamengo con este resultado quedó con 30 unidades en la tabla de colocaciones, ubicándose momentáneamente en la sexta posición. Así Arturo Vidal logra cumplir su sueño de jugar con el FLA y ya se hace notar en el torneo más difícil de Sudamérica, donde quiere hacer historia. ¡Gracias!